El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Las conclusiones fueron muy valiosas para el sector. Si bien en este año las conclusiones fueron más amplias para las instituciones, en otras oportunidades tuvimos consejos más para la producción primaria, como fue por ejemplo el uso de tores genómicos. En este año las conclusiones que nos quedaron fue un trabajo más amplio sobre coordinación de la institucionalidad en genética lechera. Genética lechera que viene de la mano del sistema de registración. Y ahí empieza a ser lo útil y valioso para el país porque es el sistema de medición. Las registraciones, las mediciones es, como siempre decimos, lo que no se mide no se mejora. Entonces es lo que permite, digamos, tener este sustento para evaluaciones genéticas, estudios, análisis académicos de facultades, E-Línea. Así que nos ha quedado esa conclusión muy interesante sobre lo que va a pasar en esta segunda mitad del 2021. Vamos a estar trabajando en el marco del proyecto ANDE con el apoyo... Perdón, ¿qué instituciones están trabajando o se reunieron para concretar un fin común? Bueno, básicamente las que conformamos la Comisión de Evaluaciones Genéticas del Uruguay, esto es gremiales de productores como Aru, Mejoramiento Lechero, las sociedades de criadores de razas puras como Holando, Jersey, Normando, también comenzando a participar, y las instituciones académicas, esto es con mayor protagonismo, E-Línea y la Facultad de Agronomía. Siempre también estamos vinculados en un segundo, digamos, no con tanto protagonismo en la comisión, pero vinculados con la Facultad de Veterinaria, por ejemplo. Es un hecho común de que la puesta a la genética tiene que mantenerse y tiene que fortalecerse. Tal cual, porque en lo que hemos visto, gracias a la participación de un técnico de afuera, es tener justamente esa visión de que los países con un sistema tan valioso como el que tiene Uruguay, no olvidemos que ya hemos compartido contigo el espacio de que Uruguay está siendo el único país de Sudamérica, de Centroamérica hasta Sudamérica, el único país que participa en las evaluaciones genéticas internacionales, y eso le da un estatus y un producto que es la evaluación genética nacional destacado. Otro producto es tener un índice genético de selección económica, el IEP, que muchas veces compartimos. Son cuestiones que parecen técnicas, pero en realidad están poniendo al Uruguay en un estatus de tenemos las cosas medidas. Entonces, toda esta institucionalidad está en ese objetivo de, primero, tener un sistema de medición, de registro, gracias, obviamente, al apoyo de los productores que forman parte del sistema. Pero aguas arriba, digamos, son las instituciones que analizan esos datos, los reportes, y brindando también una investigación más avanzada en cuanto a IÑA, Facultad de Agronomía, que no es de aplicación inmediata, pero sí futura. ¿Qué le ha permitido al productor? ¿Se nota el crecimiento desde que comenzó a medirse ahora? Bueno, específicamente en esta jornada veíamos el aumento de un 20% en índice económico de producción de las terneras nacidas el año pasado con respecto a las vacas nacidas 10 años atrás. Eso es un objetivo medido y un resultado concreto. O sea, las generaciones futuras son más rentables que las pasadas en términos de las vacas. Eso ha permitido y observamos en la cotidianidad del último año, dos años, la habilitación de nuevos negocios, como no solo la venta de terneras a China, que con eso no estoy diciendo la venta que es fruto de esto, sino la selección de sus terneras que hace el productor. No está vendiendo cualquier cosa, él sabe el producto que está vendiendo, el valor genético de sus terneras, como también acciones de transferencias embrionarias, ventas de reproductores, por supuesto las cabañas que utilizan el índice, con mucho esfuerzo, por cierto, porque siguen los indicadores tradicionales como las lactancias de las madres siendo útiles, pero avanzando sobre elementos objetivos de medición y de garantía de que el comprador de esos productores o vacas en un remate se llevan la garantía de que la descendencia de esas vacas van a tener cierto valor genético. ¿Y qué posibilidades puede tener Uruguay de exportar más allá del empiezo? Bueno, eso es lo interesante que mencionaba de esta jornada, que de pronto el productor puede decir, bueno, en esta jornada no me quedó algo práctico como cómo uso los toros genómicos, pero sí estamos delineando el futuro de Uruguay, de empezar a tener claramente la posición que quiere tener Uruguay en este mercado mundial, sonará muy ambicioso para nuestra escala, pero lo más importante es justamente lo que digo, de tener claro dónde estamos parados. Entonces, iniciativas de exportación a futuro, no de ternera solamente, sino ya de reproductores, de animales de mayor valor, bueno, es una posibilidad cuando uno tiene delineada la estrategia. Dejamos atrás la información agropecuaria en esta mañana de viernes, en instantes tendremos más noticias nacionales e internacionales. Nosotros nos comprometemos a estar en Informativo Central de TNU a las 19 horas, además de estar mañana tempranito en el programa Largo de Una Hora con nuestro compañero Eduardo Vasco Echevarne desde los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Buena jornada para todos y por favor, a cuidarse. ¡Gracias!